Buen día chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con el tema de la multiplicación y vamos a ver algunas situaciones problemáticas en donde vamos a poner en práctica lo que ya vienen trabajando, lo que trabajaron en la clase anterior y no se olviden de utilizar todas las herramientas que necesiten, como por ejemplo la tabla, la pitagórica, la calculadora, todo lo que necesiten, ¿sí? O recordar o repasar en algún video lo que necesiten. Bueno, recordemos, ¿qué es la multiplicación y para qué nos sirve? Dice, la multiplicación es una de las operaciones fundamentales que realizamos con los números, entre las que se encuentran la división, la suma y las restas. La multiplicación sirve para hacer sumas simples ya que, por ejemplo, si queremos saber cuánto es la suma de 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, lo expresamos de una manera más cortita, más simple y hacemos 6 por 7, lo que nos da el mismo resultado que si hubiéramos hecho la anterior suma. Además, multiplicar un número por otro de dos cifras, debemos tener en cuenta que se puede utilizar la descomposición de ese número de dos cifras según el valor posicional de cada una de estas cifras, ¿sí? En la historia, la multiplicación fue una herramienta muy útil ya que permitió a los hombres expresar números muy grandes y sumas gigantes de maneras más simples porque algunas civilizaciones, por sus sistemas de numeración, tenían un grave problema para hacer cuentas tan grandes. Ahora, prestemos atención a las siguientes formas de multiplicar que yo les dejo en la clase de hoy. Les voy mostrando, yo le puse nombres a cada uno de los tipos de multiplicación, se puede usar de cualquier forma. Nosotros venimos trabajando con la multiplicación de manera horizontal, pero podemos aplicar, como por ejemplo, en este caso, acá está la descomposición de los números según el valor de las cifras, acá está hecha por Ana según también descomposición porque desarmo el numerito. Acá va realizando la suma de las unidades por un lado, que le da 20, acá las de la decena, que le da 120, porque son todas decenas, ¿no? Acordémonos que son todos 10. Acá en este, de manera vertical como acá, pero este tiene dos partes, dice 35 por 4, ¿cierto? Entonces, primero que nada, Isidro hace 4 por 5, directamente pone el 10, ¿sí? Y después piensa, 4 por 3 de la decena, y lo escribe abajo, 120. A estos dos resultados, lo suma y les da 140. En cambio a Antonio, la diferencia es que directamente hace 4 por 5, 20. Pone el 0 acá, y el 2 de las dos decenas lo sube acá arriba, ¿cierto? Y después pone 4 por 3, piensa que es 12, ¿cierto? Y suma estos dos dieces que sacó al resolver antes 5 por 4, ¿cierto? Entonces, repasemos. 3 por 4, 12, más 2, 14. ¿Cuánto le da? 140. Y si comparamos, nos da igual que Isidro. Ustedes, para resolver cualquier multiplicación, pueden usar la forma que les parezca más fácil y, de paso, ir practicando la multiplicación de manera horizontal, como la venimos trabajando, pero también de manera vertical. O sea, como hicimos en el ejemplo de Antonio hace un ratito. A continuación, les dejo las actividades, en donde van a tener que ir multiplicando. Comenzamos con una tabla, en donde pensamos que si un paquete tiene 5 figuritas, bueno, ¿qué va a pasar si tenemos 2 paquetes, 3, 20, 30, 200? Y ustedes van a ir escribiendo abajo el resultado. Pueden hacer todas las operaciones que necesiten. Después, les dejo cálculos, pueden resolverlos de manera mental y si no, escribirlos. Y luego de que los resolvieran, también controlarlos con la calculadora. En la actividad 3, les dejo una imagen en donde van a ver a dos nenes que conversan sobre las verduras que tienen en su huerta y cómo salgan los cálculos para poder contar la cantidad que tienen, ¿sí? Y a continuación están los cálculos que ellos pueden utilizar o que vos podrías utilizar para resolver esta situación. Luego, te dejo una imagen de una pared en donde tiene muchos mosaicos. Pero yo no hice ningún cálculo acá. Ahora sos vos el que va a tener que pensar dos cálculos, o sea, dos operaciones, para sacar y obtener la cantidad de mosaicos que tiene esa pared. A continuación, y por último, te dejo una imagen también de unas bicicletas que están ubicadas en un bicicletero. Tienes que pensar en las filas, cuántas filas hay y cuántas bicicletas entran en cada fila. Resolver esa situación escribiendo los datos, explicarla y obviamente hacer el cálculo, ¿sí? Para terminar esta clase te dejo unos jueguitos que tienen que ver con la multiplicación. Y en este juego vas a practicar diferentes temas que hemos visto con respecto a este tema. Recordemos que la multiplicación, así como las otras operaciones básicas de la matemática, tienen un uso fundamental en nuestra vida diaria, ya que sirven para calcular diferentes cantidades, medidas, sistemas, en los cuales las cantidades de objetos o dinero cambian constantemente, ¿sí? Bueno, espero que te guste esta clase. Cualquier consulta saben que me pueden preguntar. Y nos vemos en la próxima.